Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, las mejores llaves Wi-Fi 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el 10K Dual Band 2.42 GHz. Esta clave Wi-Fi es casi compatible con todos los enrutadores, por lo que no tiene que preocuparse por la compatibilidad con la caja. Hablando de compatibilidad, tiene uno mixto cuando se trata de sistemas operativos. De hecho, es compatible con Windows 10, 7, XP y Vista, por lo tanto es útil si desea utilizarlo en equipos con sistemas Windows de diferentes versiones. Este dispositivo también destaca por su sistema de dos bandas, de 2.42 GHz y 5.8 GHz. Este sistema le garantiza una conexión a internet segura y potente. Además, este modelo no es molestado por otros dispositivos de interferencia como Bluetooth, lo que garantiza una alta estabilidad. Asimismo, gracias a su función Plug and Play, su instalación es muy sencilla. Simplemente conéctelo y juegue. En menos de un minuto todo está listo y puede disfrutar fácilmente de tu tiempo de navegación. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede ser clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el adaptador Asus USB AC68. Si odias las páginas web que se cargan durante mucho tiempo o que te interrumpen durante un juego, este dispositivo Wi-Fi es perfecto para ti. De hecho, con una velocidad de transmisión máxima de 1.900 MB por segundo puede navegar con la mayor comodidad. La guinda del pastel es su interfaz USB 3.0, que permite que este dispositivo se empareje con la computadora a una velocidad 10 veces mayor que la interfaz 2.0. Ya sea en una computadora portátil o de escritorio, tiene derecho a un mayor rendimiento. Además, esta llave Wi-Fi se distingue de sus pares por sus dos antenas externas, de tres posiciones que brindan una buena recepción Wi-Fi. El adaptador Asus USB AC68 también funciona con un sistema de dos bandas, que garantiza un buen rendimiento, y esto en un rango muy largo. A pesar de sus antenas externas, tiene un diseño bastante compacto y es fácil de transportar. Sin embargo, para beneficiarse de todas sus funciones se necesitará de un poco de dinero. En segundo lugar seleccionamos la Powerful Wi-Fi KEY TP-LINK AC1300. Esta llave Wi-Fi está pensada para quienes buscan un modelo a la vez compacto, potente y de menor coste. De hecho, gracias a su rendimiento, algunos lo consideran la mejor llave Wi-Fi 2021. Para colmo, su relación calidad-precio es una de las mejores del mercado. Otro punto fuerte de este modelo es que te promete Wi-Fi de alta velocidad de hasta 1.300 MB por segundo. Además, se distingue de sus pares por su tecnología MUMIMO. Puede proporcionar dos flujos de datos simultáneos. Cuando trabaja con un enrutador compatible con MUMIMO, aumenta enormemente la eficiencia de la red. Cuando se trata de compatibilidad con sus sistemas operativos, este modelo no tiene nada que envidiar a sus homólogos más caros. De hecho, es compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y XP. También es compatible con el sistema Mac OS X 10.9, 10 y 13. Además, esta llave Wi-Fi también está equipada con un puerto USB 3.0, lo que le ofrece una alta velocidad de transferencia de datos. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar, seleccionamos la llave Wi-Fi Stick T9 UH de Teppelin Archer. La marca Teppelin es conocida por su experiencia en la fabricación de periféricos informáticos. Todavía demuestra su gran rendimiento con este modelo que ocupa el primer lugar de nuestra comparación. Gracias a su alto rendimiento, lo consideramos el mejor dongle Wi-Fi 2021. En primer lugar, atrae a sus usuarios con su diseño bastante compacto y atractivo. Además, su diseño de doble banda le otorga una velocidad Wi-Fi máxima de 1.900 MB por segundo. Además, promete una conexión rápida, estable y flexible, ideal para quienes consumen mucho contenido en línea. La particularidad de esta llave radica en la tecnología de formación de haces que sirven para contratar la señal Wi-Fi en una dirección determinada. Además, su indicador LED parpadea para saber cuándo el doble está conectado a internet o no. También nos gusta su base conectada a un cable USB, muy útil para usar en casa. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para usted en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado en los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.